Disculparan ustedes los minutos de retraso, un pequeño problemita técnico, pero ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Reciban un cordial saludo, un fuerte abrazo de parte de su amigo Dani. Espero que se encuentren muy bien en esta noche, este miércoles, miércoles 27 de marzo del año 2024. Espero que se la estén pasando de maravilla, que estén bien, que estén en casa, en compañía de sus familiares, seres queridos. Y bueno, pues aquí estamos chicos, aquí estamos para platicar con ustedes un ratito, para conocernos, para la gente que ya nos sigue a través de todas las plataformas. Bueno, mandarles un cordial saludo, preguntarles cómo vamos, cómo va este proceso, cómo lo han sentido, qué ha habido de nuevo en todo este proceso. Qué ha habido de nuevo, cómo han estado las llamadas, los mensajes. Pues este bendito acoso que día con día, pues estas aplicaciones llevan a cabo. Muy buenas noches, un cordial saludo a nuestra amiga Reina Cepeda, que nos saluda desde Guadalajara, Jalisco. Saludos, saludos Reina, gracias por estar aquí, gracias por conectarte. Gracias por acompañarnos, te agradecemos mucho tu, tu preferencia. Y bueno, aquí poco a poco va llegando un poquito más de gente. Chicos, recuerden que estamos transmitiendo, transmitiendo, perdón, a través de las plataformas de YouTube, de Facebook, a través de todas las páginas de Facebook que tenemos oficiales. Bueno, oficiales, solamente una, que es la de Movap, pero adicional a esa, por ahí tenemos la página de Enigmático, la página de muchos de los asesores que tenemos, la página de Alex, la página de, ¿cuál otra tenemos? Tenemos, me parece que Lili también por ahí tenemos página, bueno, algunas, este, en las que son de Movap, es donde se está haciendo la transmisión, este, en este momento. Y a través, pues obviamente de Facebook, de Facebook y de YouTube, que son las plataformas por las cuales nos estamos comunicando el día de hoy. Por aquí también ya tenemos a nuestro amigo Carlos Gómez. Carlos, un saludo de parte de todos tus amigos de Movap. Dice, una duda, no puedo sacar de la cabeza y me da vuelta si las aplicaciones ya tienen tu lista de contactos, los extraen y todo. ¿Cómo es que el hack evita que los molesten? Bueno, pues, he ahí el, este, he ahí el tema del hack. De hecho, esa es la funcionalidad, provocar que, pues, que tus contactos no sean molestado, no sean molestados en, en la gravedad que ellos nos hacen. Mira, mi Charlie, te explico. Si tú no hubieras hecho nada, hermano, si tú hubieras dicho, ¿sabes qué? Ya no, no voy a hacer un pago, no voy a seguir cayendo en esta estafa porque, pues, es una estafa. Y dejas de pagar, obviamente, a las aplicaciones ilegales, aclaro, especifico ese punto, aplicaciones ilegales. Bueno, estas aplicaciones iban a empezar un tema de acoso en contra de tus contactos. Estamos hablando en promedio, en promedio, amigo, que pudieran ser entre 15 a 20 contactos los que pudieran recibir mensaje de tu lista durante un periodo de dos meses, dos meses y medio, todos los días, todos los días, todos los días. Imagínate, bastante pesado, ¿no crees? Bueno, es ahí donde entra la funcionalidad del hack. Este hack provoca que ese rango de contactos no llegue a ser molestado. Nosotros, si manejamos un rango, es importante que lo sepas, y es importante que lo sepan todos ustedes, el hack sí maneja un rango que es de 1 a 3 o de 1 a 4 contactos que pudieran, que pudieran llegar a recibir algún mensaje. En la gran mayoría de los casos ya no es así. No los molesta, no les mandan mensaje. Bueno, sus referencias, esas sí tienen que tenerlas presentes, Charleva. Así es como está diseñado y así es como funciona. Por ahí nos preguntan si se contraté el hack hace 5, 3 o 5 días. Hoy me mandaron un WhatsApp diciendo que iban a comenzar a difundir mi foto con mis contactos. Bueno, punto muy importante, Carlos, no puedes estar leyendo los mensajes. No pueden estar abriendo los mensajes que les llegan, así sea por notificación, por la barra de estado, por lo que ustedes quieran. Es fundamental el no abrir y no contestar nada. Mientras ningún contacto te diga nada, Carlillos, todo está bien, no tienes de qué preocuparte, por favor. Nada más no caer en esa, no caer en ese juego que ellos manejan. De te mando, te digo, te amenazo y sucede esto, amigo Carlos. Yo entiendo que, pues, la angustia es complicada, el temor. Pero bueno, al final del día, si nos agarramos bien la cintura y el cinturón y nos damos cuenta que solamente son delitos digitales, mensajes que no van a trascender, bueno, vamos a empezar a recobrar esa tranquilidad. Así que te pido, amigo Carlos, que por favor empieces a respirar, a estar más tranquilo, a tratar y evitar de estar leyendo ese tipo de mensajes, es fundamental. No abrir absolutamente nada y mucho, mucho, mucho contacto con tu asesor, ¿vale? Por favor, por aquí tenemos a, dice, Buenas noches, saludos a Enigmático, Carlos, gracias, saludos y buenas noches. No, al contrario. Muchas, muchas, muchas gracias, te agradecemos tu, pues, tu, tu comentario, tu, tu inquietud, tu duda. No, no duden en esa parte, ¿va? Todo tiene que salir de la, de la mejor manera posible, siempre y cuando ustedes también hagan lo correspondiente con el tema de las instrucciones que les da su asesor. Así que a seguir las instrucciones al pie de la letra. Rosario dice, debo dos, veinticinco mil a Credmex y ya no puedo, ¿qué hago? Bueno, mira, Credmex es una aplicación de la que se ha venido hablando mucho, Rosario. Bueno, antes que nada, es importante que sepas que, este, que esta aplicación de Credmex cuenta con un permiso ante el, con Ducef, en la cual aparece como Fintopia. Es un tema que se viene hablando hace algún tiempo, si es legal, si es ilegal, si no lo es. ¿Qué pasa con esta aplicación? Bueno, al ser legal esta aplicación, como muchos la llaman, bueno, ¿qué pasa? Tienen la facultad de proceder una demanda, sí, pero es muy difícil y no hay un solo caso registrado que lo hagan. Ellos se tendrían que pegar a un esquema de cobranza, pues, que está dentro de algo legal. No intereses morosos o usureros, no amenazas, no extorsión, no molestar a terceras personas. Desgraciadamente hacen todo lo contrario. Todo, todo lo contrario. Sí es pesada su, 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 su cobranza, sí, sí atacan a los contactos, sí. Pero bueno, una de las recomendaciones que se han dado aquí, amiga, tanto con el buen Eric, con Ángel González, cuando lo hemos tenido aquí en nuestras emisiones de, de, de la defensa del deudor con el buen Eric. Bueno, nosotros te podemos apoyar, por lo menos, a que no molesten a tus contactos, a que no sean acosados en la manera que lo hacen y buscar, mientras, la solución para, este, para que puedas ir saldando esa cuenta en medida de lo que tiene que ser. Ni más, ni menos. Y para eso te pueden ayudar los amigos de la defensa del deudor. Ahí te puedes poner en contacto con ellos. ¿Saben qué? Los bien no va. Me comentaron que ustedes me pueden ayudar y ellos te pueden llevar, ayudar a sobrellevar esa parte para que pagues lo justo. O sea, que pagues lo que tiene que ser, sin más ni menos, ¿va? Pero con el hack nosotros podemos lograr que, pues, por lo menos tus contactos no sean molestados. ¿Va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias a Patti. Buenas noches siguiendo en los en vivos con la familia Movab. Así es, por recomendaciones, no contestar nada de llamadas, no abrir ningún mensaje. Eso me ha ayudado a hacer caso. No es lo todo exactamente. Exactamente. Eso es lo que hay que empezar a hacer. Hacer caso, omiso a todo. No abrir, no contestar absolutamente nada de lo que te lleguen a mandar. De verdad. Suena difícil, sí, pero no lo es. Créanme que cuando lo empiezan a poner en práctica, después se les hace costumbre y es más fácil sobrellevar esta situación. Permítanme tantito, déjenme conectar de este lado. Porque los mensajes no me están apareciendo. Va, denme un momento, por favor. Permítanme, permítanme. Aquí sigo, aquí sigo, chicos. Aquí estoy, Leonardo. Muy buenas noches. Ya te vi que andas por ahí. Gracias, amigo Leonardo, por conectarte, por estar aquí, por acompañarnos como cada, cada, cada noche. Te agradezco muchísimo, Leo. A ti y a toda la gente que tenemos por ahí. Por ahí nos pregunta nuestra amiga Maitena Gerard. ¿Después de cuánto tiempo puedo cambiar mi número de celular? Pues mira, ya es ahí opcional, este, amiga Maitena. Nosotros, una vez realizando todo el proceso, por lo menos un par de días y tratar de mantenerlo para garantizar que no molesten a nadie, para ver que no hayan molestado a nadie, que todo vaya bien. Hay quienes lo cambian inmediatamente. Digo, no pasa nada, siempre y cuando ese chip lo guarden por un rato. Que lo quiten, lo pongan en un cajón, y tenerlo ahí a la mano, ¿verdad? Hay quienes no lo cambian y prefieren estar ahí y tenerlo, bueno, empezar a trabajar esa parte de hacer caso a eso. Por aquí nos dicen, pero en la defensa del deudor dicen que pueden vender su cartera, que no nos dicen la verdad, porque aunque se aplique el hack, ellos procederán en un futuro. Es muy difícil, como te comento, Rosario, existe mucha información. O sea, Grefmex como tal puede vender la cartera, pero así, obviamente, cuando ellos ya no les pagan, pues lo vengan a un segundo o tercero, el cual le impide hacer una cobranza, que son estas, este, pues famosas, que se encargan de recuperar las de abogados, ¿no? Que ellos compran la cartera, te empiezan a mandar mensaje y te empiezan a decir que tienes que pagar, es cuando te ofrecen en ocasiones la quita, ¿va? Tenemos más de tres años, Rosario, en esto, hasta el día de hoy, tanto te lo puedo decir, en este caso los de la defensa, nosotros, la policía cibernética, a cualquier persona que tú te acerques, te va a comentar exactamente lo mismo. No hay un solo caso registrado y son miles, ¿eh? No eres tú solamente, no es una, dos personas, son miles y miles y miles de personas que están en esa situación, con esa aplicación y con muchas más, ¿va? Entonces, no hay posibilidad hasta el momento de que lo hayan hecho. Bueno, no existe y es muy difícil, muy difícil. Si eso fuera, ya existirían mil demandas, estarían mil personas en este caso y se sabría, ¿no? Hasta el día de hoy no lo hay y no lo van a hacer, de verdad. Gabriel Espinoza, hola, buenas noches. Mi deuda es con que nos realicé un hack con siete días previos a mi día de pago. Si me han mandado mensajes, entonces es recomendable que se le pague y dígame, por favor, ¿qué debo hacer? Mira, en este caso, como te comento, si tú lo dejas a la larga, obviamente, pues, esa deuda que sí existe ahí va a ir creciendo, creciendo. Obviamente, con lo que ellos manejan de supuestos intereses se va a elevar muchísimo. Entonces, te recomendamos nosotros también que te comuniques por ahí con los amigos de la defensa, que les cuentes tu caso. Ellos pueden lograr que, pues, se pague lo justo. O sea, si te prestaron diez pesos y el interés legal es de dos pesos, bueno, que pagues doce pesos, me explico. O sea, que pagues lo que tiene que ser, pero por lo menos ya controlaste que no molesten a tus contactos, ¿va? De ahí a que exista algún tipo de demanda muy difícil, muy difícil. Por aquí dice, entonces, haber contratado el hack con tiempo es más efectivo. Soy alguien que sufre de los nervios y todo me da vueltas. Mira, Carlos, sí, de hecho, de las recomendaciones que nosotros damos es realizarlo mucho antes, tener ese tiempo, realizarlo antes. Y en esa parte de los nervios, pues, yo te entiendo, de verdad. Como tu amigo Carlos, muchísima gente se encuentra que esa parte de los nervios, pues, todo es mental, muy, muy mental. Hay que empezar a trabajar con eso y empezarte a dar cuenta, Charlie, que de verdad no le tienes miedo. Bueno, vaya, tu miedo que le tienes es a un montón de amenazas que no tienen fundamentos. De verdad, no tienes por qué preocuparte porque nada más lo te va a pasar ni a ti ni a tu familia. Si gustas, te podemos canalizar con uno de nuestros psicólogos que tenemos para que platicas con él, para que te escuche, para que te aconseje y empieces a controlar esa ansiedad porque sí, no es nada, no es nada grato tener esa ansiedad todos los días. Va, pero si te interesa, con mucho gusto, mándale mensaje a tu asesor, pídele que te canalice con el, con el psicólogo que tenemos, a los psicólogos y ellos te van a ir ajenoando tus citas para que empieces a estar más tranquilo. Mi más grande temor es que me busquen. Gaby, como te repito y como les platicé hace un momento, más de tres años en este tema de las aplicaciones, de verdad, más de tres años y no hay un solo caso, Gaby, en el cual se haya registrado ninguna visita de nadie, ninguna, sea la aplicación que nos mencionabas tú o las otras 2,999 aplicaciones que se encuentran a lo largo y ancho de las tiendas de aplicaciones, no hay un caso registrado y ¿sabes por qué? Porque no lo va a ver, no lo van a hacer, no es algo que, que sea más sustancioso, de verdad, analízalo de la siguiente manera, ¿qué es más rentable? Estar yo aquí sentado mandando mensajes de WhatsApp a todo el país pidiendo que me manden o parándome de aquí y yéndote a tocar para ver si estás en primera, para ver si, si quieres salir, ah, pues como no saliste ahora me voy a ir hasta el otro lado y ya perdí todo el día en dos personas que pues no encontré, obviamente hay que usar un poquito su, su lógica de ellos, es más fácil estar aquí sentado y mira, 10 mensajes para acá, 10 mensajes para allá, 20 para allá, a este ya lo amenacé, a aquel ya le dije y ganan más realizándolo de esa manera, entonces no tienes nada de qué preocuparte porque nadie te va a ir a buscar, ¿verdad? Mara López dice por aquí, saludos familia Movab siguiendo las transmisiones para ir aprendiendo con ustedes, ya tengo 3 meses y medio que salí de esta pesadilla, gracias a ustedes, no, al contrario, muchísimas gracias a ti Mara por estar aquí y qué rápido se pasa el tiempo después, ¿no? 3 meses y medio nos platicas, este, 3 meses y medio más todo lo que ya llevabas, más todo lo que ya tenías ahí, este, encima, pagando, enviando, la verdad está bien, bien canijo, Jessica Evelyn dice, buenas noches, le debo a Van Coppel y ya no puedo pagar por el momento, no puede asesorar, mira, en temas que son en instituciones legales como Van Coppel, digo, nuestra especialidad más fuerte son las aplicaciones ilegales, pero en este caso, igual, te recomiendo acércate con los amigos de la defensa, ellos te pueden asesorar de la mejor manera, este, para que lleguen a un acuerdo con Coppel, este, y te den la mejor asesoría, va para nosotros también, pues al rato no tener alguna falla, como te repito, no somos expertos en esa parte de instituciones legales, pero bueno, por ahí tenemos a los amigos de la defensa, los cuales, mis respetos y te van a brindar una asesoría de calidad y te van a decir qué hacer, cómo puedes solucionar ese tema con los de Van Coppel, ¿vale? Gabriela, Gabriela, Gabriela Espinoza, muchísimas gracias, gracias, gracias a ti, saludos a la Mofidel de mi familia Movab, saludos a Alex, muchísimas gracias, saludos a Eric, Dani, saludos, cómo te encuentras, bien, gracias, la verdad que ahí vamos, ahí vamos echándole granitas a la vida, a veces, a veces se nos complican un poco las cosas, las circunstancias, y fíjense que es algo, pues es algo meramente natural, es algo meramente, pues sí, la naturaleza del hombre te implica a que va a haber momentos buenos, va a haber momentos malos, va a haber momentos más o menos entre los buenos y malos, este, y todo depende de cómo lo lo vengamos viendo, ¿no? Hace algunos, algunas semanas, tuve por ahí una situación, par de semanas, tres semanitas, que pues la verdad te da un poquito para abajo las circunstancias que pasan, despedidas que a lo mejor no tenías contempladas en este momento, que te hacen reflexionar un poquito, ¿no? acerca de quiénes somos, dónde estamos parados y qué estamos haciendo, qué estamos haciendo, esa es la pregunta, qué estamos haciendo para estar bien y para ser felices y qué no estamos, qué no estamos haciendo, qué estamos dejando de hacer para regalarles nuestra tranquilidad a estos cuates, a estos monitos que están mandando, este, a estos, estos mensajes y todo eso, ¿no? A raíz de qué o a raíz por qué les comento esto, bueno, yo creo que la gran mayoría de nosotros tenemos planes a futuro y vemos y creemos y queremos que así sea, pues que esto siga y siga, ¿no? Que de aquí en 20 años nos vemos, la verdad de las cosas es que lo único que tenemos es este momento, este momento donde ustedes están sentados, este momento donde ustedes están escribiendo, este momento donde ustedes están recostados, es lo único real nuestro que tenemos en este momento, especulamos acerca del futuro, ¿no? Y hacemos cábalas acerca del futuro, qué va a pasar, qué puede llegar a pasar, pero no lo sabemos, no nos podemos estar mortificando por cosas que no sabemos si lo vamos a vivir o no, si ves que vamos a llegar a ese momento o no, no lo sabemos, pero ya vivimos estresados porque de aquí en 15 días que me van a empezar a mandar mensajes estos cuates, ya estoy estresado desde hoy, ya tengo los nervios de punta desde hoy, imagínense qué tan grande es el poder de estas pseudo aplicaciones que desde el primer día que tú la tienes, todavía no llegan a nosotros 14, pero tú ya estás sufriendo, tú ya estás pensando porque sabes que el día que llegue o los días previos a que llegue el cobro van a estar pero sabrosos, van a estar con todo, entonces juguemos con esa parte mental ¿no? aprendamos a decir estoy aquí, estoy bien y nada me va a pasar porque así tiene que ser y vayamos llevando día con día para que este pues para que vayamos saliendo de de esta de esta situación por favor ¿vale chicos? dice por aquí entonces aplicar el hack y seguridad las instrucciones y claro te va a funcionar mucho te digo por lo menos en esa parte para el tema del perdón del acoso a los contactos nos va a servir de muchísimo 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 vale chicos permítanme que ya se me movieron aquí los mensajitos ya no los veo ya no los veo ya no los veo permítanme un momento un momento por favor a ver chicos también los invito a la gente nueva a la gente que va llegando por ahí veo que nos mandan saluditos desde Chile gracias a todos los amigos chilenos a la gente que se conecta yo sé que ahorita en Chile ya es un poquito más tarde de lo normal aquí son las 11 de la noche bueno casi las 11 por ahí han de ser la 1 de la mañana más o menos aproximadamente entonces saludos a los que andan por ahí desvelados les agradecemos el que se conecten el que estén aquí y el que nos den este apoyo incondicional vale hace un mes aproximadamente nos dice nuestra amiga Claudia contraté el hack efectivamente ha funcionado lo que sí las llamadas y mensajes de texto han continuado pero cada día el menor desde Chile muchísimas gracias gracias Claudia lo que hablábamos igual con nuestros amigos chilenos muchísimas gracias y bueno de hecho sí así tiene que ir de más a menos mucha gente también por ahí se confunde un poquito en esa parte donde dicen es que ya no van si ya lo hago no van a molestar a nadie me lo puedes garantizar me lo puedes firmar mira nosotros manejamos una efectividad del 95% que es algo que siempre lo hemos hecho y dicho aquí de frente nosotros nunca hemos hablado que en 5 minutos después de hacerlo todo se va a acabar porque no no es así qué padre que así fuera y qué padre que funcionara así pero no hay que vivir un proceso un proceso de depuración un proceso de angustia un proceso de adaptación un proceso de superación el cual tienes que llevarlo sí o sí no te puede saltar ningún paso entonces funciona así al 95% con un rango mínimo de 1 a 3 contactos que pudieran recibir mensaje independiente de eso tus referencias tus referencias tenerlas presentes y como te repito en la gran mayoría de los casos ya no los molestan entonces así es como ha venido funcionando este hack desde hace ya un buen rato vale chicos gracias gracias a ver aquí nos tenemos ah les decía los invito a la gente más nueva la gente que va llegando que se suscriban a través de todas las plataformas vayan a a facebook busquen movap se suscriban vayan a instagram busquen movap se suscriban vayan a tiktok busquen a erikman busquen a a movap y se suscriban todas las plataformas en youtube obviamente activen la campanita para que con esa campanita les lleguen las notificaciones todos los días todos los días que tenemos transmisiones en ocasiones servidor y amigo gani en ocasiones enigmático en ocasiones este amerino gabo lili este los aura toda la gente que conforma esta parte este estamos gustosos de atenderlos y de llevar pues por lo menos las mejores recomendaciones a sus oídos para que puedan nuevamente estar este nuevamente estar tranquilos vale y quien más tenemos por aquí por aquí ok rápidamente chicos el día de ayer no lo tengo a la mano vamos a ver si lo podemos subir en estos días el día de ayer llegó un videito por ahí en el cual realizaron un cateo en un call center en Perú en el cual agarraron un montón de chavitos de veras si los vieran en el video busquenlo este se ve como los van sacando y van caminando no se está llorando y es cuando analizas y dices no y ese cuate es el que me hacía la vida imposible pues si esos monitos esos chavitos que que andan en esos rollos y bueno que se dejan endulzar el oído por por unos pesillos no hay muchas maneras de ganarse la vida yo no digo que no que salgan y se trabajen eso yo creo que si se los admiro el que separen todos los días con la determinación de ir a joder a alguien implica fuerza de voluntad de verdad de verdad entonces ya el trabajo es ya parte de cada quien es lo que tú decides y este pero bueno por lo menos fuerza de voluntad y chamba si les gusta entonces este a que les tocaba ese tema bueno que ahí se pueden dar ustedes cuenta de quienes son los que realmente pues no dan estos mensajes estas llamadas si no son ellos bueno los famosos bots ¿no? que también hemos venido hablando un poquito de eso que es un bot bueno un bot es una contestadora una máquina un equipo diseñado precisamente para contestar todos ese tipo de de mensajitos en ocasiones es como por ejemplo cuando ustedes tienen la aplicación de copa que se conectan ponen un número y les arroja una respuesta inmediata bueno esos son los famosos bots esos están diseñados por este lado de las aplicaciones para estar marcando son marcaciones automáticas mensajes automáticos los que hacen esos bots y los están mandando y mandando y mandando y mandando por eso es que a veces en 5 minutos por ejemplo hace rato me comentaban hace unos minutos una personita que estoy atendiendo que a esta hora le siguen llegando mensajes y llamadas les aseguro que no es una persona que no tiene nada que hacer y que está ahí mandando muchas ocasiones ya hoy día son estos famosos bots los cuales pues están haciendo esa función al final del día son máquinas diseñadas para realizar esa función tanto en llamadas y mensajes entonces pues sí herramientas hay muchísimas las cuales pueden ellos ocupar a su conveniencia ¿va? Maite dice yo te agradezco a ti por la atención que me brindas en este proceso Dani y solo deseo pronto que pase Maite de verdad me te vas a ver que al ratito te vas a estar riendo de verdad vas a estar viendo las cosas diferentes y vas a decir si tenían razón si era verdad lo que decían porque pues así son las cosas así es como como funcionan saludos a Chile también por aquí tenemos mucha gente de Chile mucho chileno mucho chileno este que padre que padre que se conectan por aquí nuestros amigos chilenos un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes Pau Villegas dice hola Dani muy buenas noches hoy inicié el proceso con Alex tendré que realizar pagos este fin de semana y muero de miedo porque Alex me comentó que no lo hiciera ¿crees que molesten a mis que molesten a mis contactos o a mi trabajo? ¿cómo les quita la información del INE? ¿cómo se les quita la información del INE? bueno si ya realizaste el proceso y estás con Alex agarraste agarraste buen este o te toco buen este asesor un saludo para Alex por cierto la seratomia manda un mensajito gracias Alex un fuerte abrazo espero que estés bien no si ya realizaste el proceso y sigue las invitaciones tal cual te las dio Alex no tienes de qué preocuparte de verdad en esa parte uno en la siguiente parte con tu INE bueno con tu INE yo te recomiendo yo 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 que marques INETEL desde baja esa INE por este por robo por extravío y solicites una una nueva recuerden chicos recuerden nosotros no podemos borrar información no se puede de verdad quien a ustedes les diga yo te borro yo te quito yo te elimino es más casi casi agarro el archivo de la aplicación y lo lo mando del otro lado del mundo y ya se olvidan de ti no es verdad no es verdad es un proceso en el cual se tiene que llevar el paso a paso el hack va dirigido sí para prevenir el acoso para terminar el acoso para proteger a los contactos con tus datos personales y con el INE bueno con el INE que es una fotografía al final del día créenme que no creo que se pueda hacer mucho y menos si realices esa parte de darla de baja por robo extravío y vaya solicitar una nueva este una nueva INE va eso así te lo recomiendo que lo que lo hagas y lo lleves a cabo va que va muchísimas gracias saludos un fuerte abrazo Dani tenía mucho que no hola que tal como andas alguien muchísimas gracias gracias por conectarte gracias por estar aquí alguien también una persona que ya hace algún tiempo estuvo con nosotros en este proceso poquito más de un año ni medio creo que por aquí la tuve y bueno hasta el día de hoy con ella no tuvimos mayor tema va obviamente si llamaditas mensajitos a ella solamente pero todo salió conforme a lo planeado va conforme a lo planeado Pau van a mi domicilio no Pau no van a tu domicilio no tienes que preocuparte por esa parte la acabamos de mencionar hace un rato en más de tres años no hay un caso registrado en el cual hayan ido al domicilio todo son amenazas digitales son amenazas que precisamente logran eso que tú estés en este momento Pau angustiada porque crees porque te dijeron porque te mandaron un mensaje donde dicen que van a ir que van a venir que ya te tienen ubicado este y bueno toda esta parte va entonces no tienes nada de que preocuparte por aquí dice ¿por qué su hack ya no funciona? ¿a qué te refieres Marco con esa parte? si gustas por ahí ponerlos en los comentarios y con mucho gusto te respondemos pero sí seguimos teniendo la misma efectividad amigo va igual si por ahí tienes algún tema lo lo platicamos a este amigo Marco saludos saludos a Eric a ver aquí dice dice Marco le contesta no no tendrías que cambiarlo si te aplican bien el método exacto 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 o sea no hay no hay un tema o sea es que realmente el hecho de que tengan una copia no pasa nada o sea realmente no no hay tema con eso como les repito si ya vivieron este proceso ya lo tienen ven de baja ese INE marquen repórtenlo les van a dar un folio va a quedar clausurada eliminada borrada esa esa INE y solicitan una nueva y ahora sí tengan mucho cuidado donde la mandan pero pueden hacer esa parte les va les va a ayudar a estar más 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 tranquilos hola buenas noches yo hice el hack con cremex y otras aplicaciones tengo miedo que vayan a monestrar a mi domicilio hice el proceso con el lo mismo no van a ir a tu domicilio de verdad chicos yo creo que si es de las preguntas más frecuentes que nos llegan a lo largo de todo el día y es normal es algo normal pero no no tienen que preocuparse por esa parte porque nadie nadie los va a ir nadie los va a ir a buscar de verdad de verdad dice por aquí saludos saludos a eric que tal como estan muchísimas gracias saludos 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 a alex muchísimas gracias por aquí marco tengo pruebas de que ok marco marco con quien llevas el proceso con nosotros quien estuvo asesorándote si me puedes regalar por ahí ese dato con gusto este pues para para ver la información que tienes pero igual con mucho mucho gusto si hiciste el proceso con nosotros y fue alguien de nosotros el que te te brindó la asesoría y realizó el proceso por fa por fa regalame por ahí el nombre sin para este pues para aterrizarlo para aterrizarlo como mencionas por ahí tú hablas de un método nosotros no tenemos un método se llama hack es lo que nosotros tenemos pero adelante 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 sin sin ningún tema por ahí marco misael que tal dan dos años sin nada muchísimas gracias que onda marco misael como estás bueno mira la contraparte no del otro mensajito ya dos años sin nada que bueno que bueno que rápido se va el tiempo y lo que hablamos no sea esto no es de hace un mes hace dos meses es de ya dos tres años que pues que se viene dándole duro a todo esto muchísimas gracias marco también un fuerte saludo este y gracias gracias por por seguirte conectando después de tanto tiempo de verdad te mando un fuerte un fuerte saludo por ahí este saludos 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 a merino que tal a todos el día de mañana habrá transmisión si el día de mañana tenemos transmisión con el buen merino tenemos transmisión con el buen este con el buen enigmático en la en la noche en punto de las once de la noche nueve treinta de la noche con medina va y el día viernes y sábado por ahí vamos a tener al buen eric platicando con todos ustedes hola que tal muy buenas noches aquí llegando muchísimas gracias gracias chicos gracias de verdad muchas gracias por por estar aquí dice claro traigo las pruebas no con nadie con nadie llevo el proceso en esto de las llevo más de cuatro años sé que su hack como lo aplicamos sé que su hack como lo aplicamos pero cada vez lo hacen peor y están haciendo menos responsables por algo el ruso ya empezó a trabajar solo nuevamente ah órale también está bien Marquito digo al final del día yo creo mira Marquito aquí y sin entrar en controversia yo creo que que no es el punto hermano de verdad como nosotros lo platicamos no existen muchas muchas personas las cuales pues están dentro de los famosos grupos de supuestamente en algunas hacen ayudas en otras no este y si si en efecto llega mucha gente obviamente no de nosotros de otras páginas que supuestamente los van a ayudar les van a hacer este el proceso el hack lo que sea como tú lo quieras llamar y si si existe mucha gente la cual este la cual ha caído en este tipo de estafas gracias a dios nosotros no nos no nos llevamos esas palmas la verdad imagínate nada más amigo que que sería no que así como tú lo mencionas que no no se hacen responsables o algo por el estilo el estar dando la cara o el estar aquí platicando con todos ustedes que impacto tendría no que impacto tendría o sea desde ahí lo 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 podemos analizar a diferencia de páginas en las cuales llega la gente y les ofrecen ayuda y no tienen ni siquiera una fotografía se esconden no tienen un video no hacen transmisiones me explico podemos diferenciar un poquito ahí esa parte a qué darle credibilidad a qué no darle credibilidad digo al final del día la decisión de toda la gente es de cada quien la decisión de la gente es algo algo propio nosotros no no este no vamos a a cuestionar no pueden llegar aquí con nosotros este y les hacemos el procedimiento y seguimos al pie del cañón todo esto o sea no no hay tema con con eso por aquí es el punto de hacer a los responsables pues sí nos hacemos hermanito digo al final el día aquí estamos y si no lo hiciéramos yo creo que ya ni las transmisiones ni las transmisiones haríamos y ya hubiéramos cerrado todo si no nos hiciéramos responsables en ese sentido pero bueno al final del día este puntos de vista diferentes como te repito aquí estamos nosotros como todos los días desde hace más de dos años un servidor Eric enigmático todos los que estamos aquí transmitiendo siempre al pie del cañón siempre 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 cosa que yo no he visto ningún otro lado de verdad de verdad y qué padre que más gente se uniera a todo esto y que estuvieran aquí al pie del cañón este platicando con tanta gente tranquilizando a tanta gente y logrando que tanta gente esté tranquila ¿va? pero bueno al final del día el punto es tranquilizar a la gente ¿va? y hay que darle hay que darle Marquito por favor hay que seguir ayudando a la gente ¿va? hola ¿qué tal? buenas noches disculpen ¿cuánto tiempo tardan en llamar y enviarnos a mis contactos en caso de una aplicación pues casi por lo regular es al primer día de de este de vencimiento al siguiente día es cuando empiezan es cuando empiezan es cuando empiezan es cuando empiezan a a mandar mensajitos este y pues sí de ahí se sigue el acoso la verdad bastante 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 largo ok saludos 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 ¿qué tal? gracias muy buenas noches muy buenas noches saludos llevo desde hace tres meses con el hack aplicado nuestra amiga Mayra y no he tenido temas el día de hoy solamente llamadas hacia mi número mensajes y bueno muchísimas gracias a Enigmático que lleva mi caso gracias saludos saludos al buen Enigmático por aquí le mandan saludos de parte de su amiga Mayra muchísimas muchísimas gracias permítanme también chicos unos mensajitos por aquí que se me fueron este listo ok perfecto saludos saludos a la doctora Lili muchísimas gracias también por aquí saludos a el buen Merino León Draco dice hola buenas noches yo hice el hack hace unos días a unas apps están comenzando de llegar los mensajes de toro en qué tiempo van a ir desapareciendo la asesora es Andrea ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? muchísimas gracias y bueno aquí hay que empezar el proceso a partir de la fecha de vencimiento hay que ir contando los días para garantizar que no molesten a los contactos que no le manden mensajito a los contactos este Leo habría que ver cuántas aplicaciones fueron este qué montos tenías y bueno ya de ahí obviamente los primeros días va a ser tope los primeros días te van a estar mandando mensajes como no tienes idea y de ahí pues tiene que empezar a disminuir a lo mejor va a llegar un día en el que te vuelven a mandar otro día en el que disminuye entonces son son subidas y bajadas subidas y bajadas como en una montaña rusa que subes y bajas y subes y bajas bueno así se la se la empiezan a llevar y ese periodo más o menos es de unos 15 días después de ahí obviamente sí se tiene que ver una una disminución bastante bastante propia va qué tal Dani muchísimas gracias hace un año que nos apoyaron y aquí seguimos y no han mandado mensaje a nadie qué bueno qué bueno muchísimas gracias que no no ha pasado nada por ahí ya dos años que rápido se pasa el tiempo muchísimas muchísimas gracias esperen un tantito ok ya volada a las 11 de la noche de volada de volada muchas gracias por sus comentarios gracias por estar aquí hola qué tal muy buenas noches una pregunta por qué no bajan estas aplicaciones de las plataformas pues mira es algo que también se ha venido tratando de hecho en un principio hubo mucha gente que trató de lograr que estas aplicaciones se bajaran de las plataformas es muy difícil estamos hablando que que Google o IOS son monstruos de verdad son monstruos en este tema no tienen agente y agente y agente y agente y obviamente el subir una aplicación a una plataforma es muy sencillo es muy gordo es muy fácil una serie de requerimientos muy fáciles por lo cuales pues siguen y siguen y siguen este apareciendo ¿no? cuando ya alguna aplicación por ahí tratan como de detectar que ya tiene muchos reportes se baja por un rato le cambian algunos datos y la vuelven a subir entonces pues de verdad ojalá que que en algún punto logren o se logre que esa es la finalidad que estas aplicaciones desaparezcan definitivamente que estas aplicaciones dejen de existir y bueno esperando que que en algún punto logremos llegar a ese a ese cometido ¿no? de lograr que dejen de molestar que dejen de existir estas aplicaciones y bueno que ya tenemos muchos casos foráneos casos que se han registrado a lo largo y ancho del continente hacia Sudamérica más que nada estamos hablando de Argentina Perú Chile Ecuador mucha gente mucha gente que que ha venido cayendo ahora también de esos de esos países ¿vale? entonces pues si ya van tres años yo creo que todavía va a ser un ratito más de esto acuérdense que esto es una oferta demanda ¿cuál es la oferta? dinero fácil ¿cuál es la demanda? la necesidad y urgencia en la que viven actualmente muchos 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 de mexicanos en México y gente de otros países entonces hay algo que es oferta demanda y por ende siguen existiendo estas dichosas dichosas aplicaciones por ahí nos dicen los días se cuentan de la fecha de vencimiento de la aplicación de Airhack de la fecha de vencimiento de la fecha que tenía la aplicación de vencimiento a partir de ahí empezamos a llevar el contenido ¿vale? y bueno chicos rápidamente nos pasó este este ratito por aquí platicando a todos les quiero mandar un fuerte abrazo un fuerte saludo gracias por haber llegado hasta este punto gracias por 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 estar aquí por conectarnos y y a todos a todos de verdad les deseo que tengan una excelente noche que estén bien que descansen no se dejen asustar se los repito una y otra vez no se dejen asustar no se dejen intimidar por estos cuates que se ponen a mandar mensaje ¿no? que tratan de asustarte de intimidarte de verdad no se dejen asustar no les regalen su tranquilidad no les regalen su paz mental porque si ustedes se los regalen bueno de verdad que va a ser muy complicado volver a recobrar esa paz emocional entonces dense cuenta de la verdad que nada más lo va a pasar se tiene que hacer todo conforme al procedimiento y ustedes su familia no tienen nada de que preocuparse muchísimas gracias a todos chicos les mando un fuerte abrazo un fuerte saludo a todos nos vemos la siguiente semana vamos a tener por ahí algunas personitas a las cuales hemos ayudado en estos casos nos van a regalar sus testimonios y bueno sin más por el momento les mando un fuerte abrazo que estén bien que descansen y estamos en contacto chicos nos estamos viendo la siguiente semana el día de mañana nueve y media de la noche con Merino y a las once con el buen enigmático así que no se lo pierdan muchísimas muchísimas gracias a todos saludos